dentro ya estamos en minecraft ellos ya estamos en minecraft mamamamamaincrab mamamamamaincrab minecray ellos ya estamos en minecraft se está viendo el server voy a poner algo de beber y 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 te fuiste con todo como con todo ah que me fui con las herramientas si bueno como al final abro el server yo pues me las puedo llevar si no no lo haría vamos a esperar que tiene que cargar un poquito tiene que el ordenador tiene que ponerse más fino vale eh 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 vamos a darle gentecita a ver estábamos aquí tradeando ¿no? a saco a partir un poquito de maderita yo creo ya está adentro brother de booty que antes lo que me decías pues mira casi que prefiero que me hables por el chat de tweets porque así la gente se entera mejor a otro árbol totalmente desolado ¿qué pasa? superatras ya estás dentro mi pana anota Se levanta la bota La mota Vale Me estoy cogiendo maderita Ahí, ahí Vale Pues aquí le damos Tengo un buen texture pack Que hace que todo se vea Más bonito y menos lag Se puede Se puede hacer que se vea Más menos lag Vale Mira un poquito el laggeado ahora que está cargando Pero luego se pone bien Los árboles son grandes Tengo muchísimo calor ahora mismo ¿Dónde está el superantras? ¿Dónde está el aldeano? Que teníamos que darle cosillas Los tapaste, ¿verdad? Puede ser Si mal no recuerdo Este árbol vamos a intentar quitarlo Vale, perfecto Te paso el texture pack Su nombre es D Más 16 1.16 Pues no sé Ahora mismo no sé ponerlos La verdad Lo podría mirar off stream Si me lo quieres pasar off stream Un mensaje de Twitch o algo así Y lo miro Y lo puedo mirar Luego el texture pack Vamos a plantar un poquito Vamos a coger aquí más árboles Seguro que se pueden hacer granjas de madera ¿Verdad? Alguno sabe hacerlas Solo se descarga y lo pones en el Minecraft Le dices Minecraft y ya Bueno, luego lo hago Ahora no lo voy a hacer Porque estamos en medio de un stream Y es un poco rollo Vamos, ¿qué hacemos? Superantras ¿Consiguimos más esmeraldas? Se puede hacer granja de madera Pero no es legal Es con bugs Ah, no es legal Vaya Pues si no es legal Mejor no Bueno, si alguien por el stream Que quiera jugar con nosotros Ahí tenéis el El servidor, gente Para jugar Casi Se me escapa el aldeano No, por favor Que no se te escape Que no se te escape El aldeano Vale, tengo un calor Ahora mismo Bastante Bastante intenso ¿Y esta tierra? ¿Qué es? Un poco fea Como barro Es como barro Esa tierra ¿Dónde está Superantras? No te veo ¿Encima del árbol? ¿De cuál? No hay árboles No, eso es una bogada Una boguera No te veo, brother No te veo No te veo, mi pana Aquí hay una ojera Y aquí hay más casas Que no lo había visto Esto Ay, va Me acabo de quemar Que soy tonto No tengo una palabra Sí Por uno de vida Suficiente Y esto Una iglesia Wow Ponte en la hoguera Un zorro Ay, pero no tengo Aquí hay un cofre ¿Cómo se entra aquí? ¿Me ves? Ya Sí, te veo Hola Vale, ¿cómo se entra aquí? Para coger el cofre Vale, pues poder entrar Puedo entrar como quiera A ver si nos enteramos Pero Tengo que asaltarlo Lo voy a asaltar ¿Dónde está la puerta? En el árbol, ¿sabes? Lo normal Eh, ojo A ver si dominamos Si conquistamos al zorro Cogemos la comidita Y bueno, los brotes también Ripacha Carta de calabaza Mira, aquí hay un zorrito Vamos a ver si podemos Hacer que Sea nuestro amigo No Júy, échame lo que ha ocurrido Oye, zorro Hay dos Es mi amigo ya Es mi amigo, ¿no? Dándole una valla Ya es mi amigo ¿O cómo es eso? No sé si es mi amigo No, la verdad No lo sé Gente, no lo sé Hay una cama y otro cofre El lecho No lo llevamos, gente No se los puede domesticar Yo recuerdo que te hacían caso Por la última vez que jugué La última vez que jugué Eh... Me acuerdo que... Que se me seguían Los zorros No sé si lo han cambiado A lo mejor los cogía Con... Con unas cuerdas Puede... Puede ser que los cogiera Con cuerdas Puede ser, sí Puede ser Sí, los cogía con riendas Uy Bueno, ¿cómo van los aldeanos? ¿Lo sacas ya? A la fiesta A la fiesta del tradeo A la fiesta del tradeo Viene todo el mundo Ahí está Mira todos los pelos que tengo ¿Qué pasa, majo? No me deja cambiar ya Por las esmeraldas Hola, Nicolás ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Nicolás? Me he metido al server Perfecto Métete No me deja cambiar Le llaman Déjalo trabajar Vale, le dejo trabajar Pues ya tengo mucha madera Esto no lo quiero Vamos a dejar todo lo que no quiera La espada Me medio interesa Vale Es hora de dormir, guacho ¿Dónde estás? Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir, gente Bro Esa vez que jugaste Y te fuiste al LOL Me quedé solo en el server Y modifiqué mi habitación Ya, ya lo vi Lo vi por encima Que ya habíais cambiado la habitación Estaba chula Vale Ya es de día ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De nada, hombre ¿Ha trabajado ya este tío? ¿Esmeraldas? ¿Cómo que esmeraldas? No tengo No tengo esmeraldas, bro Nos la gastamos en la parte de abajo de mi traje, creo No sé si te acuerdas Mira ¿Qué fue del búnker? Seguimos con el búnker, tío Seguimos con el búnker Pero estamos ahora en una de estas Consiguiendo cosas Mira, estamos consiguiendo la armadura de diamante ¿Por qué no están en el...? Porque estamos en la aldea En la aldea de aquí Que está aquí al lado Y nada Y estamos aquí consiguiendo cosillas A ver, el búnker Voy a la casa Espérame Ok Ese tío Trabaja o no trabaja, tío A lo mejor tienes que abrirle por aquí Trabaja, hombre Trabaja Aldeano Trabaja Trabaja O te pido un palazo Trabajes Hombre ya Bueno, no trabaja Cuando el sol esté en el centro, trabaja ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Cómo andamos? Vale Vale Yo también voy a volver a casa Voy a dejar aquí los palos Para las esmeraldas Vamos a volver a casa, gente Vamos a volver a casa, gente Volvemos para Kaylee Ay, me llevo unos palos sin querer, bueno No pasa Siempre son necesarios los palos Hola Toma, Lengy Vamos por aquí Me cambié de skin ¿Cuál te has puesto? Ya estamos casi en casita Toma Toma, Lengy Toma, Lengy Eh, hay un Enderman por ahí Satellite Satellite ha transportado la mía Que miedo Ya estamos en casita, estoy en el búnker, yo voy para allá. Ya estamos, vale, me voy a dejar aquí mis palos, tengo una cama aquí, no lo sé, ¿dónde estás? ¿Tú es quién es igual? Eres igual que todos. Hola. ¿Qué pasa, Suryival? ¿Qué tal andamos? Oye, gente, me gustaría... Vale, vete a los aldeanos si quieres. Bueno, aparte que no hay tomadera de esta, para mi choza. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Bueno, esta es mi choza, que como veis está un poco tal. Esto es lo que tengo. Ven. A ver, enséñame la tuya. ¡Me das glowstone! Gracias. Gracias por la glowstone. Mira que bien me viene, por aquí. ¡Hala! ¡Más bonito! Así hay más luz. ¿Esta es tu choza? El cuarto de Nico. A ver, preséntamelo. ¿Este perro es mío? ¿Dónde está ahí, hombre? Ojo, con mal cuarzo aquí. Oye, gente, íbamos a hacer el... No sé si os acordáis, no sé el recibidor lo vamos a hacer de cuarzo. Así que estaría guay conseguir cuarzo. Si alguien me ayuda, claro. Si alguien me ayuda a coger cuarzo, ni se te ocurra robarme cuarzo. Y luego aquí tenemos un pollo y el huerto. Que vamos a recolectarlo. Si alguno me ayuda. Vale, he hecho ahí mal. He hecho ahí daño. He hecho daño a mi compatriota al suelo. Vale, ¿sabes quién está haciendo daño al suelo? La gallina. Seguro. Mira, la gallina la está liando bien liada. La gallina la está liando bien liada, seguro. Mira. ¿Y quién ha acabado aquí? Pero, gente, ¿qué os pasa? Eso la gallina no ha sido. Pues aquí ha llegado alguien y ha pegado unos saltos. ¿Quién ha sido? No tengo bloque, además. Ah, mira, sí tengo un bloque. Bueno, entonces no pasa nada. Entonces no pasa nada. Lo que estaría bien a lo mejor es aumentar un poco el huerto. Aumentar un poco el huerto estaría bien. Vale, vamos a plantar patatas. Tengo casco de diamante. Genial. Vale, ya les puede plantar patatas. Vamos a plantar semillas. Esto lo acabo de... Lo acabo de ordenar yo. Bueno. Ay, yo te quería dar asiento. Bueno, encima que soy majo. ¿Quieres parar de saltar, por favor? Oye, ¿por qué me sigue la gallina? Ah, sí, porque tengo semillas, ¿no? ¿Quieres parar de seguirme, gallina? Me estás poniendo muy nerviosa. Me he quedado sin semillas. O ponemos más. Perfecto. Vale, gallina. Me hace una cosa. Sígueme. 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 Sígueme, gallina. Sígueme. Sígueme. Sígueme, gallina. Sígueme. Te voy a meter aquí con los caballos que no te van a comer. A lo mejor los lobos sí, ¿sabes? Vamos, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí te quedas. Vale. Así no molesta. Vamos a meter todo esto. Hay un huevo también, lo cual está bien. Estaré a ver que sale una gallina aquí. Casco por T2. ¿Has conseguido eso? ¿Has conseguido eso, guacho? No, no sale una gallina. Sale un pollo. También estaría guay hacer... Hay que me equivocar de lado. Yo no tengo casco, creo. Así que me vendría bien. Tenemos que hacer esto bien, ¿eh? No sé si lo sabéis. Pero tenemos que hacer esto bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Me gusta esta piedra, la verdad. Para hacer una torre. ¿Alguien me ayuda? Quien venga que traiga la mesa de encantamientos. Yo voy a hacer una torre de estas. La entrada podría ser aquí. Aquí podría ser la entrada, sí. Muy bien. Aquí me gusta. Básicamente una torre. Venga, vamos a por madera. Vamos a hacer una torre, gente. Vamos a hacer una torre, gente. Duermen, sí. Yo me voy a dormir, si queréis. Yo me duermo, si queréis. Iros a dormir. Iros a dormir, mi gente. Iros a dormir, mi gente. Yo me voy a dormir. Vale, ya hemos dormido. esto ha tocado alguien no me suena vamos vamos a hacerlo con piedra normal se pueden hacer puertas de piedra como no lo se voy a comprobarlo no se pueden hacer de hierro pero no de piedra se pueden hacer de hierro pero no de piedra tengo peto y casco y diamante vamos a ver ahora sí ahora sí esto es mola plan castillo de momento va a ser este material si luego me apetece ponerle otro pues le pongo otro no me tiro al pan bueno luego lo pongo oh ya porque me he caído creo que soy así de bueno ahí está a ver me gustaría hacer una torre súper grande con escaleras y cosas así hay que quitarlo hola que pasa la puerta hay que hacerla ah te digo donde no rompas nada hola hola baja espera estoy construyendo ahora bajo por ahí gracias a ver dime pero deja deja el cubo pon el cubo gracias déjalo déjalo puesto vale mmm ladrillo mmm pero ladrillo no quiero hacerlo no lo quiero hacer de ladrillo lo quiero hacer de piedra medieval uy para dentro de la entrada va a ser aquí claramente te has ganado el nombre de entrada por aquí y aquí hay que hacer pues una escalera tú sales de aquí y no sales ¿cómo lo hacemos? ¿tienes un cubo brother? ¿alguien tiene un cubo? vamos a por un cubo vamos a por un cubo vamos a por un cubo vamos a por un cubito por aquí me suena que en algún lado me parece que voy a coger un poquito más de piedra gracias ojo me das cosas encantadas ¿tienes un cubo por ahí? si me dejas un cubo estaría bien chévere vale gracias ah, quería hacer una escalera también unas escaleras estarían bien estas así así perfecto perfectísimo gente entonces la idea la cual sería voy a llegar aquí saltar ahí saltar aquí incluso mejor poner agua aquí poner agua ahí y aquí me ha salto aquí y poner agua aquí uy, me equivoco de lado, me equivoco de lado mmm, lo mismo me muero vale y aquí pues así uy entonces claro tú sales así normal y sales así ahora hay que poner antorchas por acá duermen pero si no es de oye aquí me falta agua ah, que postre una antorcha me cago en la me cago en todo ah, quítate no, no fastidies nos hemos quedado aquí de verdad no me fastidies no, no ¿qué has hecho? ¿tienes agua? vale 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 slime es slime no lo maten vale vale ahora abajo, ahora abajo vale no hace daño sé que tengo tengo un chunk de slimes en mi casa I know it I know it I know it no paran de sonar cosas no paran de sonar cosas no paran de sonar cosas para abajo dime qué pasa vale, hay que poner antorchas ahí para que no salgo en bichos ahí está me voy para abajo no vamos para abajo gente vale, dime vale, dime ¿qué pasa? ahora slime oh, slime si yo meto un espalazo oye, no, 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 no no, 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 no vale, lo he matado sin querer además porque pensaba que te iba a dar a ti vale, ahora sí con la casa oye, ¿por qué no hay agua aquí? bueno, ahí no es de agua para salir si hace falta agua para entrar no si, voy a dormir bueno, me voy a mi habitación me voy a mi habitación uy, no, no es por ahí no es por acá mi habitación, loco es por acá a ver un segundito aquí, ya está me he salido soy muy listo vale, a ver vamos a seguir con la planificación del hogar planificación del hogar, a ver pues a ver para empezar este cubo me viene bien vale vamos a poner un acceso así así ahí es que no quiero ahí vale entonces ahora pues subimos un poquito tres hay que hacer una torre grande yo creo que así está bastante bien de altura bueno, no lo sé en verdad ¿cómo lo veis de altura? a lo mejor lo hago más grande aún esto lo debería picar no, guacho no, guacho no, guacho hombre, no hombre, no hombre, no hombre, no hombre, no que me he caído, hombre vale 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 yo creo que vamos a hacerlo tres más y ya hacemos el techo vamos a cambiar esto por aquí lo que no sé es cómo hacer el techo a lo mejor debería hacerlo incluso más grande porque estoy pensando y es que estoy pensando y ese no es tan alto para verlo desde lejos ¿sabes? voy a hacerlo tres más a lo mejor es una altura buena no sé la verdad me voy a caer sin más sin piedra entonces ahora sería por ejemplo ahí y ir haciendo así como un borde voy a hacer por cierto ¿qué estáis haciendo por el server? gente que no os veo desde hace un rato ¿qué estáis haciendo? voy a hacer así me ha caído me ha caído como subo ahí arriba pregunta del millón me debía coger un cubo de agua voy a coger un cubo de agua y vamos a intentar subir no, 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 no no, no vamos a coger más piedra piedra, 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 piedra piedra, 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 piedra piedra, piedra, piedra piedra, piedra vale entonces que voy a hacer, voy a quitar esto de aquí que he estado haciendo vale 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 seguimos aquí dándole listo y podríamos poner una bandera la verdad tienes alguna bandera que pasa tío que podríamos poner aquí en la cima de todo full diamante ya vas full diamante vas full diamante full diamante vamos a ver como se ve de lejos ojo ojo la campana buena idea es buena idea es buena idea la campana es buena idea la campana me gusta me gusta como piensas me gusta me gusta podríamos hacer ventanales podríamos hacer ventanales como una cárcel como entramos aquí por esta puerta lo que pasa lo que pasa es que arriba está muy oscuro también voy a remodelarlo ahora con barrotes no vale vale ahora mi idea va a ser la siguiente Ahora viene espantado. Pongamos que esto va a ser como una primera planta subterránea. Oye, no me pegues por favor. Si, ahora vamos a dormir, vamos a ver si quepo por aquí. Voy a quitar este y ya acabemos. Bien, lucecitas. O sea, la cosa es que entremos y directamente vamos para acá. Pero aquí vamos a hacer la escalera de la torre. Entonces sería así. Por ejemplo empezamos desde aquí. Una. Dos. No, por favor te quieres poner bien. Son tres, vale. Y aquí esto. Nada, hay que hacerlo más alto. Yo creo que hay que hacerlas más altas. Bueno, voy a por las escaleras. Ahora lo vemos. Vamos a dormir, gente. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Hay monstruo cerca, me dice. Para otro lado, narices. Siempre me equivoco. No puedo dormir. ¿Dónde está FK? ¿Quién está FK? Déjale, déjale. No le mates, no le mates, no le mates. Eh. No. Déjale. Vamos a seguir trabajando en la mina. Oye, no le mates, por favor. Tienes madera, ¿me puedes subir madera? Por favor, superan atrás. Y una puerta, madera y una puerta. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Madera y una puerta, superan atrás. Tras la puerta, una puerta, la puerta, una puerta. No lo vemos en la puerta. Oye, dos, tres bloques de tactura. No puedes abrir la puerta por la puerta. no me pegues, por favor no me pegues una puerta de abedul bueno queda un poco rara, ya la cambiaremos no quiero hacerlo así no se entera o que? así? si vale y otra puerta más que sería esta está muy bien que se haya puesto de lado pero no es precisamente lo que quería esto si es lo que quiero entonces sería taponamos todo esto así vale para nuestra torre maravillosa así entonces ahora ponemos antorchas que es a esta altura y ahora donde está la puerta? aquí entonces sería aquí la puerta pues hay que hacer por ejemplo barrotes que son ventanitas así creo que ha explotado un creeper por ahí me ha dado un poco de miedo yo creo que así queda chulo eh aquí a ver eeeh va a ver a ver y y vale y y vale Así es. Así es mis panas. ¿Qué pasó de qué? Nuestra torre está siendo creada. Vale. 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 vale 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 y esta ya es como la sala máxima, ya no podemos subir más parece que lo he hecho aposta me ha quedado bien alumbran menos, ¿no? no sé si es cierto que alumbran menos estas no lo sé vale 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 y ya estaría nuestra torre nuestra torre ya está hecha pirun pim pam pirun pim pam bueno, no ha quedado mal no ha quedado mal bueno, como veo que me ha sobrado voy a poner aquí en la zona baja también ahora, así aquí no puedo poner aquí esto es el sótano el esto es lo escondido básicamente aquí nos escondemos vale voy a comer un poquito de mano perfectísimo, gente perfectísimo vale 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 por aquí da un poco pegamos un saltito vamos a mi habitación voy a poner necesito cosas de nerd para mi habitación vale yo creo que bastante bien estamos mejorando el hogar necesitamos faroles de estos también para el techo bueno necesitamos el techo de cuarzo no, yo no tengo obsidiana necesitamos el techo de cuarzo el huerto va bien cuánto llevo jugando al esto una horita pues tampoco tengo muchas ganas de jugar más me he hecho un poquito todo lo que me apetecía pero no sé qué hacer más yo un poco cansado a lo mejor me voy a jugar un ratillo al lol o algo de eso y y me voy a dormir en un poco no sé ya veré no tengo muchas más ganas de jugar a minecraft así que nada dejaremos el capítulo por aquí espero que os haya gustado gente sola os dejo el server abierto al que quiera jugar seguir jugando vale eso no hay ningún problema podéis seguir jugando toma te lo regalo lo busqué para ti el que hablas conmigo o con o con quien que me regalas cuarzo muchas gracias muchas gracias aunque nos hacen falta muchísimos porque mira voy a hacer un cofre creo si encuentro carteles voy a hacer un cofre y voy a poner donación cuarzo para el techo hay algún cartel alguien tiene un cartel mira este cofre mismo lo voy a coger y ahora con un cartel tampoco veo madera ¿sabes? mira este cartel de aquí voy a coger el cofre voy a poner aquí donaciones cuarzo cuarzo para techo no sé cómo se modifica la verdad bueno da igual nos vamos ahí os voy a dejar aquí cosas que no sean necesarias para mí os dejo aquí cosas dónde está la vez encantamiento está aquí ven se la llevo se la llevo se la llevo el otro la quería para algo os voy a dejar el cerebro abierto chicos pero yo voy a dejar voy a dejar de jugar al minecraft ¿vale? os dejo el este abierto pero dejo de jugar al minecraft ¿vale? que lo sepáis voy a hacer un hosteo a otra persona y ya está bueno gente nos vemos voy a buscar a quien hacerle host a ver si me da el minecraft cerré el minecraft vamos a buscar a alguien a quien hacerle hosteo que no suelo hacer muchos pero bueno alguien que tenga pocos seguidores mira esta vamos a buscar a alguien que tenga más de un espectador si puede ser posible alguien que tenga por ejemplo por ejemplo este vale voy a hacerle hosteo a esta persona y ahora voy a abrir stream jugando otra cosilla era un poquillo ahora estoy jugando algo un segundito vamos a ver aquí lo hacemos hosteo ya está que quieras que quieras va a ir y entonces ya está lo hacemos hosteo ¿no? vamos a ver